...internacional que ocurre en Brasil. Tras 500 días de prisión, el ex presidente Luis Ignacio Lula da Seileva se ha reafirmado al reiterar que la operación del caso Lavallato es una agresión contra la soberanía del país suramericano. A través de una carta publicada en el portal web Lula Libre, el exmandatario consideró que el ex juez y actual ministro de justicia, Sergio Moro y Sergio Moro, convirtió la operación Lavallato en una cuasi institución para manipular, defraudar, mentir y corromper a entes del Estado. La operación de Lavallato no solo violó las reglas más importantes de un proceso penal de la Constitución, sino que fue una gran operación de asalto a la soberanía nacional. La soberanía de nuestro país no solo es defender las fronteras y el Estado territorial es defender el derecho del pueblo a vivir con dignidad, aseveró Lula.